Buenas tardes, disculpen por la demora, mi nombre es Andrés González, soy asesor ejecutivo en el punto MIPI que es el centro de atención ciudadana de CERCOTE y bueno, dado las emergencias que sucedió en Providencia es el más o menos un poco mi demora, así que pido disculpas en este caso. La actual cita nos conlleva a que vamos a ver la oferta programática de CERCOTE en el año 2016, que valga la redundancia para el 2015, con respecto al 2015 mejor dicho, no hay muchas modificaciones. Bien, primeramente vamos a ver los servicios que por el simple hecho de estar inscrito en la página web ya se pueden acceder, ¿ya? Uno de ellos es el portal de capacitación virtual, ¿ya? Basta que la persona esté inscrito en la página web y puede hacer preguntas a los abogados de CERCOTE a los quienes le dan una respuesta aproximadamente en una a dos semanas más, ¿ya? Pueden ser personas titulares, emprendedores, micro y pequeñas empresas y aquí se me evocó el libro de CERCOTE. Pero, perdón, la capacitación virtual. La capacitación virtual son cursos de la plataforma web que por el simple hecho de estar inscrito se puede acceder a ellos. Ya son en total 15, perdón, 25 cursos en total en donde hay grupos de cursos dirigidos a personas que tienen una idea de negocio, como también cursos dirigidos a personas que ya tienen un negocio funcionario, ¿ya? Son totalmente gratuitos. Ahora sí, el portal de asociación legal virtual que los abogados de CERCOTE están disponibles para ustedes. Hacen la pregunta y en una o dos semanas más le dan una respuesta. Pueden ser preguntas en derecho societario, derecho laboral, derecho tributario, comercial, administrativo, derecho municipal y patentes comerciales, derecho propiedad de industria en bancas y patentes y derecho a seguir y contabilidad, ¿ya? Dentro de toda la oferta programática que tiene CERCOTE hay uno que se llama Mejora de Negocios que es un fondo de asesoría. Principalmente va en el objetivo de obtener alguna certificación. Puede ser una ISO 9001, alguna normativa chilena, alguna normativa de contabilidad, etc. ¿Ya? Pero es recibir una asesoría específica para un punto dado y que conlleve a la obtención de una certificación. ¿Ya? Quienes pueden participar? Las micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en primera categoría ante servicios de impuestos internos y que puedan demostrar ventas por sobre las 200 UF. ¿Ya? También pueden participar cooperativas con ventas menores a 25.000 UF por asociado. ¿Qué financia? Al año, sí, anuales. ¿Ya? Ventas anuales. ¿Qué financia? Asesoría empresarial básica, hasta cuatro meses, en donde CERCOTE pone hasta 400.000 pesos. La otra parte la pone la persona o la empresa que postule. Asesoría empresarial especializada, hasta un millón y medio. Y para gastos de auditoría de certificación de una norma, el reembolso es de hasta un 70% con respecto al valor del proyecto. Siempre y cuando se accedió a asesoría empresarial especializada y hasta un 50% en caso contrario. ¿Ya? Para gastos por concepto de recertificación de una norma, que también es viable, el reembolso es de hasta un 50% del valor total. ¿Ya? Y solo empresas con ventas anuales inferiores de 2.400 UF es quienes pueden acceder a ese momento. La postulación a este va a ser aproximadamente en el mes de junio. ¿Ya? En la página web dice a partir de abril, pero más o menos se está manejando por el mes de junio hasta la abertura. ¿Asesoría empresarial? ¿Qué es lo que a ti corresponde? ¿Contratar a una persona específica para obtener alguna certificación o algo que, por ejemplo, la normativa psicoestabilidad, la IFR? Esa. No, es. Esa. Ya. O sea, puede ser una persona natural. Excelentísimo, perdón. Hay gente aquí que es de la sala al lado. Con un mundo más barato, hay gente aquí al lado de un plato preparado de un plan de la gastronomía de la noche. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 perdón. O sea, puede ser una persona natural o profesional que empresta un servicio de asesoría o una empresa que empresta un servicio de asesoría. Claro, lo ideal es que termine con una certificación o que me deje encaminado a obtener una certificación. Puede ser norma chilena, norma internacional, etc. Pero una certificación es así. Perdón, ¿una patente estaría dentro de una certificación? No. Para obtener una patente. No, 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 las patentes hay otro estilo, no caen. No caen si un emprendedor tiene un gozo, una idea y tiene una calma, no caen, si es. No, no da nada. No caen. Pero, pero, ¿las consultas legales son gratuitas? Sí, totalmente gratuitas. El portal de capacitación como la asesoría legal son totalmente gratuitas. Lo único que exige es estar inscrito en la plataforma de CERPOTEC. Nada más. Yo tengo otra pregunta. Diga. En relación a las asesorías que aparecen ahí, hay un montón que uno tiene que, uno tiene que darlo, ¿cierto? Claro. Por favor, la auditoría y la otra asesoría, ¿cuánto es lo que uno tiene que poner? Y se las pasa. Es que aquí es lo que CERPOTEC pone. ¿Y cómo postula uno a eso? Se registra en la página web, pone los datos también de la empresa y luego en el periodo de postulación hace clic en postular aquí. CERPOTEC los próximos días le va a llamar para confirmar su postulación acá y va a preguntar con quién está trabajando. CERPOTEC toma los antecedentes de esa persona o empresa y verifica si es competente o no para prestar esta asesoría. Si determina que es competente, trabaja con esa persona o empresa. Si no es competente, CERPOTEC ya tiene un listado de personas y empresas con las cuales trabaja. Ah, ¿o serio? ¿Vos aclaró ese listado previamente a postular? No. No. Lamentablemente ese listado está... Ah, ¿eh? CERPOTEC para no hacer ventajas competitivas en el fondo del mercado. Claro. Y en tal caso, si la persona no es competente. Se le da dos opciones. Busca una nueva entidad o persona o acceda a este listado. Ya. Y ahora, ¿cuánto vale generar una asesoría? Es que depende de lo que se quiera hacerle. Principalmente. Pero, generalmente, las asesorías pueden estar desde el millón hasta los tres millones. Y ya hay otras asesorías que cuestan más. Que van a tender del tamaño de los pesos y otros factores básicos. CERPOTEC, para complementar un poquito la pregunta que está habiendo, estoy viendo una para hacer el cambio en buenas prácticas de manufactura. Y salen como por seis meses quinientos mil pesos. Saldrá como los tres millones de pesos. Eso lo aporta, o sea, eso es a través de una empresa. ¿Eso caería en la asesoría empresarial especializada o básica? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Buena pregunta. No, las básicas son normales. Como usted está diciendo, hay una más específica. Entonces, cae acá. La ISO 9001, aquí lo voy a dedicar bien, es la norma para la gestión de la calidad. Entonces, si yo quiero vender algo y quizás mi cliente me lo solicite, debo de tener esa certificación. Si mi idea es solamente dejarme encaminado a obtener ese certificado, va a ser. Porque me deja las bases. Pero si ya quiero obtener la certificación, voy a ir a la gestión. Entonces, va a depender en qué nivel está, pero también depende de la certificación que se quiera hacer. ¿Y uno ya tiene que tener un acuerdo, por lo menos, con la empresa del trabajo? Principalmente, siempre Cercotec le va a solicitar que la persona o la empresa que esté postulando ya traiga todo listo en papel. Eso es lo ideal. Para cualquier programa que tenga Cercotec, es que la persona llegue con todo ya planificado. Entonces, en el fondo Cercotec le analiza y dice, ah, ya, ahí está la meta. Más o menos, ese es el fondo. ¿Ya? Porque Cercotec nunca se va a involucrar en mejorar un proyecto en el cual no va a participar. Cercotec siempre va a trabajar con aquellos proyectos en los cuales sí va a trabajar. O sea, va a mejorar. ¿Preguntas con esto para seguir? Todo bien. Gremios regionales es un programa que va dirigido a los gremios para la redundancia, pero que también pueden crearse. Existen dos tipos de líneas. Principalmente la línea 1 es para crear el gremio. Entonces, Cercotec, con un grupo de empresarios, asociaciones funcionales de micro o pequeños empresarios, asociaciones gremiales, desean formar un gremio. ¿Ya? Y Cercotec va a poner una cantidad y ese gremio y ese grupo de empresarios pone la otra mitad. Ya, la otra parte. Y la segunda línea, o asociaciones con salida, es fortalecer la acción del gremio para sus beneficiados. ¿Ya? O para sus integrantes de este año. Este es un programa que es bastante demandado, pero que en el fondo pocas personas pueden hacer. ¿Están enfocados, perdón, más a las regiones, más que a las regiones metropolitanas? No, es de lo mismo. Regionales que significa que solamente tenga una cobertura a nivel regional. Sí, es de lo mismo. La línea 1, que es en el fondo crear el gremio, Cercotec pone hasta 3 millones de pesos. ¿Ya? Y la agrupación debe poner a lo menos el 20%. ¿Ya? Y la línea 2, Cercotec, que en la línea 2 ya para fortalecer la acción del gremio, Cercotec pone hasta 10 millones de pesos. ¿Ya? Y a su vez el gremio debe de colocar un 20% de dicho valor. ¿Ya? Principalmente, como les indicaba en un momento, el gremio debe de presentar el proyecto. Y Cercotec lo evalúa y le dice sí o no en cierto plazo. ¿Ya? Juntos. Es un programa que ya más adelante vamos a hablar del crece. ¿Ya? Internamente nosotros lo conocemos como un crece potenciado. ¿Por qué razón? Esto es para las empresas que están formalizadas y que mínimo tienen que ser 3 empresas que presenten un proyecto que a todos les beneficie por igual. ¿Ya? Ese es el objetivo. El fondo es un subsidio de reembolsables y que a lo menos son 3 empresas las que tienen que participar. Lo que sí tienen que demostrar que tienen ventas por sobre las 200 UF y menores a las 200 UF, 25.9 F, perdón, en los últimos 12 meses. ¿Ok? ¿Qué financia? Dos etapas. La primera etapa es la fase de análisis de factibilidad. Es decir, las 3 empresas llegan y presentan el proyecto y Cercotec analiza eso y ve si es factible llevarlo adelante. Perdón, profe. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Y aquí, esta fase de análisis de factibilidad puede durar máximo 3 meses. ¿Ya? Y aquí Cercotec puede poner hasta 4 millones de pesos. Y las empresas que participan en esta línea tienen que poner a lo menos el 20% del valor total de lo que pone Cercotec. ¿Ya? Y la fase de desarrollo que puede durar máximo 3 años. Cercotec cofinancia hasta 31 millones de pesos por grupo anuales. Es decir, si vamos a los 3 años, Cercotec está poniendo para el proyecto 93 millones de pesos. ¿Ya? Pero como les digo... ¿Para qué se destina esa plata? Me perdí entre la parte gremial y esto de acá. Ya, el gremio es una cosa nueva. ¿Este es otro fondo? Este es otro fondo llamado Juntos, en donde participan a lo menos 3 empresas con un proyecto en común. Pueden ser empresas del mismo rubro, como destino. O complementar. O complementar. Está lo mismo, pero que en el fondo los 3 se vean beneficiados por igual. Proyecto de cualquier índole. Exactamente. Tecnológico. Podría ser, por ejemplo, supóngase que yo tengo una parcela para eventos. Tengo a un conocido que tiene transporte y otro que hace... Y todo eso. Y presentamos un proyecto para los 3. O sea, es sencillo. Ya, obviamente, juntar 3 empresas con un proyecto es algo un poco complicado. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. El año pasado se pedían 5. Este año se bajó a 3. Sí, pero 5. ¿Y tienen que estar formalizadas? Las 3 formalizadas, etc. Claro, y las 3 tienen que contener, generar ventas. Sí, obvio. Ya, a veces, generar ventas. ¿200 UFs como mínimo entre las 3? No, cada uno. Cada uno. ¿Tanto es 200 UF hoy día? 5 millones 2 aprobados. Ah, no. O sea, no está. Son como 4.50 por mes de declaración de 20 y 2. ¿Ya? ¿Preguntas todas con este punto? ¿No? Ya. Centro de Desarrollo y Negocio es una instancia que principalmente pertenece al Ministerio de Economía, pero que ejecuta Cercotec. ¿Ya? Son lugares en los cuales los emprendedores, como también los empresarios, pueden acceder a obtener asesoría totalmente grávida para llevar adelante su proyecto o su negocio. ¿Ya? Entonces, principalmente el centro solicita que lleguen con una idea y le digan, no sé, quiero exportar a Argentina. Entonces, el centro le va a decir, ok, veamos cuáles son los requisitos que Argentina le pide para su producto para poder importarlo, perdón, exportarlo y poder llevarlo adelante. Se analiza y se dice, ya, ok, todo esto también nos va a salir tantas lucas. Entonces, el centro va a preguntar, ¿cuántas lucas tenemos? Ya tengo el 30% ya, falta el 70%. ¿Te puedes endeudar con alguien, con un banco? No, sí, va a depender. Bien, si no, o sea, si me puedo endeudar con un banco, el centro me hace el nexo con bancos para obtener mejores tasas. ¿Ya? O, también dice, ¿sabes qué? Que este proyecto está limitado para postularlo a Corfo, para postularlo a Cercotec, a postularlo a Ayuda Farca, no sé, a Rolbanco, no sé. Le busca la ayuda de poder encontrar de dónde obtener los dinero. ¿Ya? Pero, en el fondo, es la asesoría para llevar adelante el proyecto. ¿Ya? También tienen tasas de capacitación, entre otros. ¿Esos centros de desarrollo están en una sola parte de Santiago o...? No, son proporcionales al número de habitantes de la región. En Santiago van a haber varias. En este momento está Independencia, San Bernardo, Santiago. En la Florida hasta pronto abril. Acá en la Valencia no hay nada. No, hasta este momento lo corresponde al centro de Santiago. Pero el centro tiene satélites. No sé si le toca acá a Independencia, no. Lo que es el de Santiago. Pero en el fondo hay una página que se llama centroschile.cl, en donde está la división de regiones. Uno ingresa a la región en la cual uno va, se encuentra, y busca el centro que esté más cercano a la elección que uno tenga. ¿Ya? Eso. Ah, aquí están. Son cuatro. ¿Es un programa de gobierno? Bueno, un programa de gobierno y, obviamente, la próxima administración definirá si los centros continúan o no. ¿Ya? Aquí están los cuatro centros que están disponibles en este momento. ¿Ya? Y aquí está un pantallazo de la página web para que usted pueda acceder a él. Y aquí llegamos a la Gipna de la Corte. ¿Ya? Los programas más solicitados por parte de la gente que son el Capital Semilla, Capital Abeja e Ingresa. Capital Semilla y Capital Abeja son exactamente igual. ¿La única diferencia? No. Mujeres para mujeres. Exacto. Un siete. Un siete. El Capital Abeja puede venir solo mujeres, mientras que en el Semilla pueden ir hombres y mujeres. ¿Ya? Es indistinto ese punto. Para las mujeres tienen dos programas. Para nosotros los hombres tenemos solamente uno. Lo que sí solicita es no tener la primera categoría ante servicios de impuestos internos. ¿Ya? Es uno de los requisitos. Personas naturales mayores de edad, sin inicio de actividades, en primera categoría ante servicios de impuestos internos, que presenten un proyecto de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria de cercoteca en la región. Para la región metropolitana, multisectorial. Todos los rubros, por igual. ¿Primera categoría es que hace boletos honorarios? Boletos honorarios segunda. Ah, ok. Factura y declaraciones todos los meses. Ok. Declaración de IVA. Exactamente. Ya. Declaración de IVA todos los meses. ¿Cómo persona natural? Puede ser primera categoría en persona natural. Ahí puede ser persona natural o microempresa familiar. Dígame, tipo. No, lamentablemente queda afuera. Así no. Porque ya tiene la primera categoría. Porque en el fondo, cuando la persona envía la postulación, lo que hace cercoteca internamente es tomar el RUT. Porque al postular, autorizan a eso a cercoteca. Toma el RUT, va a un servicio de impuestos internos y lo pregunta. ¿Tiene mis actividades? Exactamente. Y servicio de impuestos internos va a decir sí o no. ¿Ya? Eso. Ahora, perdón. Dígame. Cuando se asigna a esa persona natural para hacer un proyecto, ¿esa persona tiene que después formar una empresa o tiene que pasar a esta primera categoría para poder hacer uso de su fondo? Ya. No se me adelanto, pero está buena la pregunta. En el fondo, aquí es solamente la idea del negocio o de manera informal lo que se presenta. Al momento en que sale beneficiada la persona, tiene que generar su primera categoría. Pero al momento de postular, no debe detenerla. ¿Y qué plazo hay para hacer eso? Dos a tres semanas desde cuando se abre el periodo de postulación. Perdón. Ya tenemos fecha de postulación, que es el 25 de abril. Desde el 25 de abril se consideran dos a tres semanas de abierta la postulación. ¿Eso significa que el dinero no lo utiliza para la mitad de salida? ¿El dinero de financiamiento puede servir para mostrar los materiales para empezar el negocio? Usted declara lo que necesita. Solamente para eso, no, por ejemplo, para comenzar, digamos, a hacer proyectos, por ejemplo, ¿no? El proyecto, el trabajo de desigueso, tiene que mencionar los rumores, la charla. Sí, el formulario es bastante preciso en ciertos quites. A ver, es que, ¿qué tipo de proyectos podemos presentar al semilla, al abeja o al crece? ¿Ya? Mi recomendación es que sea un proyecto atemporal. Me explico. Que sea un proyecto que, independiente cuando se haga, pero cuando se realice me genera un antes y un después. ¿Ya? Una cosa es lo que yo quiero de negocio, y otra cosa es un proyecto que me potencie mi negocio. ¿Ya? Entonces, la idea es que aquí presenten un proyecto que venga a potenciar el negocio. Y, vamos a ver, los montos ya los vamos a explicar. El crece, de ahí volvemos al crece. Ahí está. Los montos. ¿Ya? Este de... ¿Ya? Ustedes, cuando presenten el proyecto, ¿ya? Cuando presenten el proyecto, tienen que hacerlo en valores netos. ¿Ya? ¿Ya? Y el IVA, tal como dice aquí, lo pone el postulante. ¿Ok? Ahora, tanto el semilla y la abeja como el crece, indica que una parte la pone la persona y otra parte la pone... Cercotec. ¿Ya? Para la abeja y el semilla, la relación es 80-20. Es decir, el postulante coloca un 20% del neto, y Cercotec coloca el 80% restante. Ahora, voy a hacer... Vamos a hacer un juego de ejemplo. Supongamos que el proyecto vale 10 millones netos. ¿Ya? Y estamos en abeja y semilla. Son 10 millones de pesos netos. El postulante, según esto, debería de poner 2 millones de pesos, y Cercotec, 8 millones. Pero, lamentablemente, Cercotec no puede poner los 8 millones. ¿Por qué? La base indica que en el semilla y en la abeja, Cercotec puede poner hasta 3 millones y medio. Por lo tanto, la persona no tiene que poner 2 millones, tiene que poner 6 millones y medio. Más el IVA del proyecto. En otras palabras, ¿A Cercotec le interesa el valor del proyecto? No. Le interesa que lo que le están pidiendo a Cercotec no supere el límite. ¿Cómo se hace los aportes? O sea, ¿cómo va a Cercotec? Si hay que poner eso o ese, ¿no? O sea, ¿cómo lo pone? O sea, Cercotec. O sea, el dinero que tiene que dar y ya la otra persona a ver si lo tiene que poner o no, o si lo agarrar el programa o no. En agosto, cuando salen aproximados, en agosto es el mes aproximado en que se dan las respuestas, Cercotec a los beneficiados les va a decir, estimada, estimada, debe de colocar su neto en esta cuenta correspondiente. Si usted no deposita su parte y no trae el depósito, usted pierde este beneficio. En cierta forma, ¿no vendría a ser el valor de los topes? Ustedes sienten. En cierto grado, lo que valga el proyecto es una cosa. Es cuánto es lo que va a Cercotec a poner. Ese es el que pone el pero aquí. ¿En agosto es la respuesta? Aproximadamente. ¿Entonces uno no puede formalizar la empresa hasta que llegue hasta agosto? Y es un detalle. Después de esto viene un gráfico con los tiempos, pero me adelanto. Una vez que cierran las postulaciones, porque en las bases dicen, al momento de postular no debe de tener la primera categoría. Entonces, cuando cierran el periodo de postulación, tú ya quedas libre de poder hacer tu primera categoría, más allá de que si en agosto ganas o no los fondos. No tiene que esperar hasta saber si está aceptado. Para iniciar el negocio. Por eso lo importante es que presenten un proyecto y que venga a potenciar su negocio. Porque si en agosto me dicen que no, ya perdí un semestre. ¿Se atiende a ser asociado? Pero cuando dices que venga a potenciar un negocio, los afro. El cliente lo sabe y yo tenemos un negocio. Entonces, no es postular para fortalecer el área del mercado. ¿Ella no tiene, ella como persona natural, no tiene inicio de primera categoría? ¿Ella no tiene una empresa que ya, en realidad, ella podría postular, a ver, traigo, o sea, para el negocio que ya existe? ¿Lleva una empresa? Es que lleva el negocio informal. No, no es una empresa constituida. Tiene que ser al crecer. Y claro. Tiene que ser al crecer. Tiene que ser al crecer. Si ya está la constituida de la empresa, la crecer. ¿Podría postular para ella crear una empresa que... Depende que diga servicio de impuesto interno. Si servicio de impuesto interno dice que tiene la primera categoría, queda fuera del semidio de la vez. Claro, podría ser una empresa normal. Podría ser una empresa normal que se haga un servicio. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya me respondí yo mismo. No, no se preocupen. Ya, pero les quedó claro el monto porque mucha gente al leer de tu 3 millones y medio, hay un proyecto de 3 millones y medio. No. En lo que yo como Cepotec pongo para el proyecto. Ahora, ¿cuánto vale el proyecto? Perdón por ejemplo, pero da lo mismo. Claro. Mientras uno tenga la plata para ponerle la diferencia. Exactamente. Si el proyecto vale 100 millones de pesos, yo tengo que tener la diferencia. Si me sirven los 3 millones y medio que está dando Cepotec, bueno, bien. ¿Se comprende? Sí. ¿Se comprende? Pero en el fondo igual tú lo puedes adecuar en el fondo la escala del negocio con la que tú quieres partir. Claro. Ya. ¿Quedó claro este concepto? Para las empresas, el crece es exactamente lo mismo, pero las proporciones cambian. Es un 30% y un 70% de lo que pone Cepotec. Y el monto no son 3 millones y medio, sino son 6. ¿Ya? Y ahora, los 3 millones y medio, o la plata que pone Cepotec, se divide en dos áreas. Una son acciones de gestión empresarial en donde Cepotec va a poner siempre un millón y medio. Y la parte de inversiones en donde en el capital abeja o semilla, coloca hasta 2 millones de pesos. Y en el crece, que para las empresas son 4 millones y medio. ¿Estas acciones son, por ejemplo, publicidad en la página web, asesoría técnico? Capacitación. Ya. Asesoría técnica específica, en el ámbito de semillas y abejas, están los costos de formalización de la empresa. Ya. Ya. Se ve un segundo. Aquí está. Acciones de gestión empresarial, asistencia técnica y asesoría de gestión, capacitación y acciones de marketing. Feria, exposición de eventos, promoción, publicidad y discusión, misiones comerciales o tecnológicas, visitas y pasantías. ¿Ya? Y, esto es importante, se deben de ingresar montos en al menos dos sub-itens. Es decir, uno en acciones de marketing, uno de estos tres y cualquiera de estos dos. Cuando uno va llenando el formulario, me imagino que está abriendo a comprar. De hecho, así se va a ver el formulario. Gracias. ¿Ya? Eso es gestión empresarial. ¿Perdón, contabilidad se considera asistencia técnica? Sí. Y, la parte de inversiones, tenemos activos, que se dividen en activos fijos e intangibles. Infraestructura, habilitación de infraestructura. Aquí vamos a ver un poco. También se considera la habilitación de vehículos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un vehículo, ponerle, se compró, viene con la caja, pero dentro queremos hacerle como estantería. Se puede hacer. O quiero ponerle una cámara de frío, algo. ¿Ya? Habilitación de infraestructura. Vehículo de trabajo, lamentablemente los dineros, aquí hay una figura un poco curiosa. O sea, el vehículo se puede poner en el proyecto, pero Cercotec no pasa ningún dinero para la compra del vehículo. O sea, que sirve que va a aumentar el monto del proyecto. Exactamente, nada más que eso. Pero Cercotec no pone ningún peso para la compra del vehículo. Sí podemos habilitarlo, ponerle publicidad, habilitarlo para que transporte más cosas, no sé. ¿Ya? Pero en la compra, lamentablemente, no. ¿Ya? Y después está la idea de capital de trabajo, que son contrataciones, arriendos, materias primas y materiales. Y, verdadero. Ojo aquí. Capital de trabajo, con respecto a la base del año 2015, se indica que el capital de trabajo no puede superar el 30% del total del proyecto. Por lo tanto, si tenemos un proyecto que vale 10 millones de pesos, son hasta 3 millones de pesos lo que puedo destinar aquí. ¿Pero eso es lo que puede destinar el proyecto o lo que va a destinarse? No, lo que se destina en el proyecto. ¿Cuáles son los activos de impagina? Lo que no se puede tocar. ¿Tu software? ¿La marca? También. No, eso son acciones de gestión empresarial. Son acciones de gestión empresarial. ¿Y así te vas a dar? ¿Cuál es el producto tangible? No, el activo intangible es aquello que me sirve para producir. Y si no lo tengo, no puedo producir. Puede que yo genere la marca, pero si yo no la trabajo, ahí quedó. Las acciones de gestión empresarial son aquellas cosas que debo hacer al menos una vez en el año, más allá de que si produzco o no. Y el activo intangible es aquello que sí me sirve para producir. No, no, me centré en el semilla y en la abeja. Ahora, el crece, que es similar al semilla o a la abeja, pero es presentar un proyecto que venga a potenciar el negocio que ya está activo. Esa es la única diferencia en el sector de agua. ¿Ya? ¿Quiénes pueden participar? Empresas que demuestren ventas, siempre y cuando tengan más de un año de existencia, de 200 a 25.000 dólares. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si una empresa tiene 3 años, Cercotec le va a exigir que demuestre que tenga ventas superiores a las 200 UF. ¿Se comprende ese punto? ¿Es desde el inicio de la actividad, ante servicios justos internos o desde la primera boleta? No, se toma desde el mes de postulación y 12 meses para atrás. ¿Desde el mes de postulación y 12 meses para atrás? ¿Aún cuando tu maneras funcionaban? ¿Tu primera boleta es en agosto? Es que ese es el segundo caso. Empresas menores de un año de actividad, ahí Cercotec le va a solicitar que puedan demostrar ventas. Claro, pero incertidad en enero, pero la primera boleta le dice en agosto. ¿Se considera enero? Se necesita. Entonces tiene más de un año. Para este año, te va a pedir 200 UF. Entonces, lamentablemente este año no podrías participar. Para ese no. Entonces, en ese caso, ¿qué recomiendo? Que igual ingresen y vean el formulario, descarguen y se preparen para el próximo año. ¿Por qué? La gran mayoría de las personas y de las empresas que se ganan este beneficio es cuando postulan por segundo o tercer año. Son muy pocas las que se le ganan en la primera. Son 200 anuales, ¿cierto? 200 anuales. Sí, déjame. Las personas naturales con primera categoría, ¿eso igual pueden postular? Postularán acá en Cercotec, porque tienen primera categoría. Entonces tienen que entrar también en los postulados. ¿Pero siendo persona natural con una microempresa estabilera? Siendo persona natural con microempresa estabilera, ¿igual? Crece. Y ahí, dependiendo del tiempo de existencia de la empresa o de un negocio, se va a pedir un unidad de venta. Si tengo más de un año, Cercotec me pide 200 UF. 5,6 millones. ¿Y cuanta cuánto más de un año sea? Da lo mismo. Puede tener 50 años y le va a pedir 200 UF. Y que no superen las 25.009. Que son 650 millones de pesos. Esa es la razón de que solamente se ganen los proyectos el 60% de la empresa. Que han leído a las bases. Curiosamente, las primeras postulaciones llegan, llenan el formulario y envían que no leyeron las bases y se caen por conceptos de no haber leído las bases. Está mal postulado. Está mal postulado. En el fondo, pasa a todos los filtros que la página web tiene. Entonces, el proyecto cuadra para la página web, para los avisos de que se está incumpliendo algún requisito de las bases. Pero no está bien planteado el proyecto porque no se leyeron las bases. Quizás pusieron... Pasos los filtros de internet. Exactamente. Porque posiblemente, por no haber leído las bases, el ítem capacitación lo posee aquí, en la actividad ingente. Obviamente, es un error bastante bordo el que es un nombre, pero se cometen esos errores. Entonces, lo principal es leer las bases. Y al leer las bases, va a saber uno, ah, esto lo tengo que colocar acá, esto lo tengo que colocar allá y cosas así. ¿Ya? ¿Y el capital mínimo? O sea, ¿la venta mínima del año por una empresa que está en la venta de ganas? ¿No hay? Venta, hermano. Si la factura te la acepta, si realizaste una factura por 100 lucas y servicios de impuestos internos te la aceptó, es venta. O sea, el Cotet dice, las empresas menos de un año, demuéstrenla en venta. Esa es la siguiente, aquí está. Menores de un año que puedan demostrar ventas. ¿Y podrían poscular a los mismos 3.000 euros de las otras? No, porque ya están en primera categoría. Tienen que ir al precio. Ah. La única diferencia, si yo tengo la primera categoría, crece, no tengo otra. O sea, yo en mi caso, que tengo una microempresión en unidad, que empecé a hacer 3 meses, pero que todavía no he empezado a usar, pero puedo hacer una factura de este mes todavía y podría... Sí, si queda... Con esa. Porque con la otra me paso, de la facturación, yo no ganó plata, pero facturo mucho más de mi cumpleo de cada año. Aunque llevo un año en la empresa. Claro, lamentablemente no podría participar. Pero en la microempresa sí. Exactamente, porque en el fondo podrías cumplir. Ahora, si la declaración que tú hagas ante servicios de coste interno aparece reflejada en la carpeta tributaria para solicitar créditos que la misma entidad emite, no hay ningún problema. Ya, porque esa es la que nosotros, como Sercotec, tomamos para verificar de que el proyecto se ha aceptado. Ya. ¿Pregunta, duda? Vamos a mirarte aquí. ¿Duda, pregunta, pregunta? Ya. Ah, pero no, no termino. La anterior, por favor. Este es crece. ¿Está recta de trabajo? Eso. Sí, este... Eso. Este valor no va. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, vamos para allá, ya, vamos para allá, ya, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya. Estos son los montos. Ya. Independiente cual sea, abeja, semilla o crece, se pasa por las siguientes etapas de evaluación. Ya. Todos los proyectos pasan por esta etapa de evaluación. La primera etapa de evaluación se llama admisibilidad. ¿En qué consiste? Verificar que el postulante, dependiendo del programa, cumple con todos los requisitos básicos que pide el programa y a su vez haya enviado el formulario y la documentación a apuntas sin que se lo solicita. ¿Ya? Es una lista de chequeos. Tiene todo el chequeo ticket bueno, sí, pasa a la siguiente etapa. Basta con que tenga una cruz y queda fácil. Vale destacar de que ahí Cercotec no ha leído el proyecto. Sabe que está, pero no lo ha leído. ¿Ya? La segunda etapa de evaluación es el puntaje de corte. Del formulario solamente se toma, del formulario o plan de trabajo que se llena ahora en abril, se toma solo la primera parte de dicho formulario. Y se mide las capacidades de esa persona. Ahí se mide. Se hacen preguntas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la empresa, tenemos 10 personas a contrato, llegamos a final de mes y nos tenemos como pagar los contratos. ¿Qué hacen? Opción A, vende activo. Opción B, saca un crédito. Opción C, saca su ahorro. No sé. Ustedes escogen una alternativa. Y según cómo vayan escogiendo esa alternativa, les va a dar un puntaje. Ese puntaje se ranquea y según los rankings que se obtuvieron en esta postulación, se hace un puntaje de corte. Si tenemos más de puntaje, pasamos a la tercera y última etapa de evaluación, si no, quedamos fuera. Bueno, vale la redundancia en que, o sea, perdón, vale también la acotación, que aquí también Cercotec no ha leído el proyecto. Está ahí, pero no lo ha leído. ¿Ya? Recién en la última etapa de evaluación, Cercotec abre y lee el proyecto. En resumidas cuentas, si ya hemos eliminado en la primera o la segunda etapa, no es el proyecto el malo, pero en otros factores. Aquí, sí, el proyecto podríamos decir que no cumple lo que Cercotec está solicitando. Dígame. ¿Qué criterios son los que se evalúan para poder negociar un puntaje de corte? En el fondo, que la persona sea capaz de administrar un negocio, que tenga, que sea buquilla, que no se quede quieto, que siempre busque una información, que sepa cómo encontrar la solución A. Eso más o menos se solicita. Eso también está indicado en las bases. ¿Ya? En uno de los anexos está el perfil de que tiene que tener el emprendedor o el empresario. En la evaluación del plan de trabajo, aquí, como le indicaba anteriormente, Cercotec recién lee el proyecto. Y dice, ¡ah! Recién sé que quiere poner la señora Juanita una pastelería. Así. Y se hace una visita de red o más una entrevista psicológica. ¿Ok? Porque este informe, o mejor dicho, estos dos informes vuelven a ser Cercotec y sobre esos finalmente se define si el proyecto es aceptado, rechazado o queda en lista de espera. ¿Ya? Perdón. Dígame. Entonces, no son indicadores objetivos, por así decirlo. O sea, que uno diga ya, esto vale tanto concierto, esto vale tanto concierto, sino que en el fondo es dependiendo de la evaluación que haga el psicólogo. No, ellos ya están, ya están, ya están, ¿cómo se llama? ¿Tipiado? ¿Tipiado? Pauteado todo en los anexos de las bases. Por eso, al leer las bases, uno ya está casi listo para hacer una postulación. Lo que pasa es que mucha gente que se entera recién de este programa, se entera por sobre la fecha de postulación y ve que las bases son 50 hojas. Aparecen desde el primer día de postulación. El 25 de abril va a comenzar la postulación. ¿Y dura cuánto de 15 de abril? Dos a tres semanas. En la página 7.6.6. Exactamente. Ahí uno ingresa a la región y dentro de la región va el programa y ahí en el programa van a estar las bases. ¿Lo hacen cortito para que la gente no tenga su presente mucho? No, no, porque el programa va a estar en la página 7.6.6. El programa ya es muy conocido, entonces tiene una alta postulación. Ya, de las primeras postulaciones hay mucha gente que se entera por sobre encima porque apareció en la tele o cosas así. Entonces, por eso les digo, ¿quiénes ganan más los fondos? Aquellos que ya llevan uno o dos postulaciones en el programa. ¿Y hay algún tipo de referencia por proyectos particulares? Interesa la rentabilidad del negocio. Porque Cercotec entrega subsidios. Nunca, en ningún momento les va a decir Cercotec, estimada, usted me debe 3 millones y medio. De hecho, yo le entrego el dinero, me va a hacer rendición del proyecto y cada uno por su casa. ¿Cómo recupero yo este dinero? A través de los impuestos que el negocio va a producir. Entonces, por eso me interesan los intereses, los tributos y la rentabilidad que va a generar el negocio. ¿Ya? Entonces, por eso buscamos proyectos que generen un antes y un después para el proyecto, para el negocio así. ¿Se va a comprender todo? ¿Se va a generar el negocio? Pero en un área específica, por ejemplo, en Sevilla, de Corfo, en general, dicen que es un poco más orientado hacia proyectos tecnológicos, como tecnología, etc. ¿No hay áreas aquí que... Es el hermano mayor Corfo. ¿Por eso? Yo soy Corfo. Cercotec es común que lo inmortal. De hecho, la escalera social es FOSIS, vulnerabilidad social. Cuando la persona supera su vulnerabilidad social, que se considera en cuanta, si es factible o no de generarse mensualmente su canasta básica, así es también la vulnerabilidad. En el fondo, si la persona logra eso, va a ser Cotero. Y cuando ya el negocio crece a tal lugar, a tal momento, o a tal tamaño, en el cual ya generamos investigación, desarrollo, saltamos a Cotero. Esa es la escalera. ¿Ya? Eso. En el fondo, Corfo busca innovación o aquellos proyectos que vengan a romper la zona de confort del mercado nacional. Si sus proyectos vienen a romper la zona de confort del mercado nacional, Corfo dice, venga, venga. ¿Y qué sería la zona de confort del mercado nacional? Por ejemplo, una zona de confort del mercado nacional. Por ejemplo, en este momento, las... Papas ticas. Papas ticas. Son un producto nuevo con materia prima chilena. Que es como más sano, a diferencia de todas las otras papas que son sanitarios. Podría ser uno, podría ser uno, pero no viene a romper el mercado nacional. Es un ejemplo más sencillo. Supongamos que... Uber. Uber. Pero ya está de punto. No, pero curiosamente Uber viene a romper la zona de confort. Sí. Uber. Si no, no estaría en la zona de confort. Sí, exactamente. Está bien. Yo no quería tocar el tema de Uber. Quería tocar, por ejemplo, el que en Chile no se fabrican CD ni DVD figia. Entonces, voy a Alemania, me compro la máquina, me la traigo para acá. Claro. Y, al traerla, ¿qué genero? Tengo que capacitar gente que me arregle la máquina. Tengo que capacitar gente que sepa manejar la máquina. Tengo que capacitar gente que me haga ventas. Entonces, obliga al mercado a generar esas distancias. Rompo la normalidad. No cualquiera me va a poder venderlo, en cierto grado, no cualquiera me va a poder reparar la máquina. Más de que te dé ciertos certificados, ciertas cosas. O sea, quizás no la tenga, entonces, lo tengo que enviar al extranjero a capacitarse. Después, acá, cuando ya tenga, vea que esa persona tiene su capacidad, esa ventaja competitiva, va a ir donde un instituto profesional o una universidad, le va a decir, oye, yo soy manejado de estas máquinas. Y va a empezar a enseñarlo en universidades. Y después, los próximos técnicos o profesionales que salgan de esa universidad, van a tener ese conocimiento. Entonces, por eso, Corfo busca esas, cuando rompen la zona de confort. Generalmente, se considera con el inglés o con un idioma. Cuando una persona no maneja un idioma, se maneja en el ámbito nacional. Pero cuando aprende inglés, o chino, o alemán, puede abrir su capacidad de información. ¿Se comprenden? Ese es cuando no... Pero hubo un ejemplo un poco... De salirse de la zona con corto. Claro, que el instructivo sea fuerte, pero es un ejemplo. Porque está obligando que el mercado nacional, en cierto grado, regule, va a regular a favor o en contra, pero tiene que tomar una decisión. En el juez. Ya, entonces, Corfo le interesa eso. En el juez. Claro. Ya, ¿vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Pregunta o duda? Ya. Entonces, estamos en la evaluación del plan de trabajo, que en el fondo es la visita a terreno por parte de Cercotec, para analizar el proyecto. Valga la redundancia. En los anexos, está el cómo la persona evalúa, tiene que evaluar el proyecto. Va a decir, si veo esta cosa, pongo un 1. Si veo esto, pongo un 7. Si veo esto, pongo un 5. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, está todo en las bases. En las bases. Es leer las bases. Aquella persona que se tira, ¿tira el formulario? No. Nos vemos en el próximo año. Así de sencillo. Sí. No tiene nada. Y finalmente, ya, se envían respuestas. Voy a explicar una cosita. En este, etapa de evaluación, solo se envía email indicándole a las personas que no continúan en el proceso. ¿Por qué no se le envía a las personas que continúan en el proceso? Porque todavía su futuro es incierto. Su proyecto todavía sigue siendo analizado. Su postulación. Entonces, por eso, solamente a aquellos que no pasan esta etapa, se les envía un correo electrónico. Segunda etapa, a todos se les manda un correo por igual, pero indicando si supera o no el puntaje de corte. Y en la tercera, se envía una respuesta final si el proyecto es aceptado, rechazado o queda en lista de espera. ¿Ya? ¿Qué es esto? Y se manda por vía a correo electrónico. Y las personas que son beneficiadas, perdón, que son seleccionadas, se les indica que tienen que depositar su parte en una cuenta corriente, corporativa, y que tienen tantos días para eso y entregarlo en una oficina que, en una dirección que también se va a indicar. ¿El total que corresponde a uno de una vez? De una vez. ¿Y llega esa parte y el 20%? A lo menos el 20%. No, el IVA no. Aquí no, porque el IVA te reconociente, pero al otro. 20. Depende, si es semilla o crece, semilla o oreja, el 20. Si es crece. ¿Y el otro, cómo no recibe el resto? Más adelante. Más adelante. No, no se me hagan. Si yo sé que todos quieren al tiro la luz y todo eso. Es que lo que quiero llegar es que lamentablemente es el hotel, si usted necesita las platas para junio, no puede ser el gesto. Si necesito las platas para septiembre, hay que pensar si... Por eso, lo importante es que presento un proyecto que sea atemporal. Que en el fondo, cuando lo haga, me genere un antes y un después. Que no tenga una fecha precisa. Es decir, si no implemento este proyecto antes de tal fecha, este no vale más. ¿Ya? Ah, pero lo que uno necesita aquí es como capital inmovilizado, no hace tiempo indeterminado. ¿En cierto grado sí? ¿Tiene que ir así con esa plata? No, no. Cerco Tech no hace nada con esa plata, la mantiene en una cuenta. Y más adelante la devuelve junto con la plata que el Cerco Tech tiene que poner. Y ahí se entera el 100% del neto. ¿Ya? No, no se... No, no se... No, no se... ¿Hace cosas tricuñales? No, no, siempre va a dejar la plata ahí. Es que, ¿qué se hace? Anteriormente, años atrás, se le indicaba y se le entregaba el dinero y la persona desaparecía. Ya. Sí, no, claro. Y entonces, tiene que ser juez, si le gustó esa larga, esa larga... Es que va a estar larga. Es que va a estar larga. Es que va a estar larga. Claro. O había hecho la bicicleta. Ah, toma, ahí tenéis, ya salí del asunto, ya me salí el problema. No es la idea. Ya, pero ¿de cuánto plazo estamos hablando? ¿Dos meses, tres meses después de que te lo ganaste? Y que le tendré la condición, porque si me dicen que dé fiesta de espera... Ya. Mi depósito, quizás me lo pidan en diciembre. Y cuando me está entregando los dineros, en marzo, en abril, perdón, en febrero o marzo del siguiente año. Por eso te digo, o sea, entre que te lo adjudicas... Más adelante, después de una fecha. El día de fiesta de espera. Por eso, ahora vamos a ver esa fecha. Ya, ya. Pero en el fondo servía todo por bail y la opción finalmente... Seleccionados, se comunican por teléfono con ellos. Los tiempos. Estos son tiempos estimados. Históricamente, entre marzo... Entre marzo y abril se hacen las postulaciones. Ya, en este caso, las postulaciones van a trasladarse hasta la primera o segunda semana de marzo. ¿Ya? ¿La postulación? Sí, porque abre el 25 de abril. Y dura dos o tres semanas, entonces se va a trasladar. Ya. ¿Ya? Luego, viene en mayo... Ya. Se comienza a evaluar los proyectos y se comienza viendo los requisitos de admisibilidad. Y se va a hacer como junio, ¿verdad? Junio, julio, se hace la evaluación de puntaje de corte. Y comienza las visitas de red. Más o menos estamos calculando que en la segunda quincena de junio debería estar comenzando esa etapa. Puede que antes o un poco después, pero próximamente es eso. ¿Ya? Agosto es el mes clave. En agosto le indico sí o no o queda en lista de espera. ¿Ya? Y finalmente, entre septiembre y diciembre se lleva a cabo la asesoría, en donde se le presentan las observaciones que tiene cercotex sobre el proyecto, solo a aquellas personas con las cuales se va a trabajar, a quienes van a recibir los dineros. Se da un tiempo para la ejecución del proyecto que va a depender. Si, por ejemplo, el proyecto es comprar una sola máquina, ¡ah! en una semana está listo el proyecto. Pero si tengo que comprar muchas cosas, se me dan dos o tres semanas. ¿Se comprende ese punto? Entonces se me da un tiempo para la ejecución del proyecto. Y debo hacer una rendición de cuentas. ¿Ya? Que es entregar todas las facturas de lo que se va a comprar. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Se factura cotización? No, con la rendición de cuentas. Ah, la rendición. Porque usted su hace su cotización acá. Acá la presenta. Aquí se la apruebo y acá le entrego los dineros para comprar. ¿Y cuándo tengo que poner la plata ahí mismo? Agosto. Cuando usted sabe que finalmente el proyecto es seleccionado. Seleccionado. Ahí ponen tu porcentaje. Exactamente. Y acá, cuando ustedes vayan a hacer las compras, ponen su IVA. Porque ese Cotec les va a entregar el 100% al neto. Y cuando van a comprar... Se van a pagar con IVA. Claro, la persona que le vende le va a decir, oye, pero aquí está el neto, me falta el IVA. Entonces ahí, de bolsillo. ¿Ya? Más o menos, ¿cuándo se estarían entregando los dineros? Entre octubre y diciembre. ¿Por qué tan largo ese plazo? Depende de la asesoría, que puede durar máximo tres meses. ¿Ya? Para el crece, la asesoría es optativa. Para el semilla y la abeja es obligatorio. ¿Ya? ¿Y esa asesoría te puede...? O sea, pero ahí no está bien. ¿Esa asesoría no está condicionada en la entrega de la plata? No, a esta altura... No, a esta altura... Es práctico. A esta altura de hacer... ¿Ah? A esta altura de hacer... A esta altura, Cercote, dice, te tengo que entregar los dineros, pero tenemos que verificar bien cuánto es la cifra final, porque tú me hiciste un presupuesto acá. Sí. Y los valores pueden haber cambiado. Y quizás en el trayecto, tú compraste algo. Y eso se pre... Se conversa todo en la asesoría. Ya, si yo compré cosas antes, porque va a funcionar, yo puedo... Siempre, siempre y cuando... Ah, ese es un buen punto. Si yo compro algo, ¿ya? Y llego y me dicen en agosto... O sea, supongamos, el proyecto son varias cosas, entre ellas un computador. ¿Ya? Pero el objetivo principal es una máquina grande. Ojo con esto. El objetivo principal es una máquina, objetivos secundarios, computador y otras herramientas. Si suponte que en junio hay una venta de buenas computadoras y justo el computador hoy está parado, lo compro. ¡Pah! Lo compré con factura y todo. Entonces, en agosto me dicen, estimado, estamos listos con el proyecto, venga a depositar su parte. Deposita tu parte y llegamos a la asesoría. Y tú le dices al asesor, ¿sabes qué? Yo ya no necesito ese computador. Ya. Entonces el asesor dice, ok, como no es el objetivo del proyecto, el proyecto todavía se puede realizar. Porque si le digo, ya compré la máquina, entonces ¿para qué solicito el dinero? Porque ya se cumplió el objetivo del proyecto. ¿Se comprende ese punto? ¿Sí? Si me dice, perdón, si le digo que es una cosa secundaria, que en este caso el computador, el ejecutivo o el asesor me va a decir, ok, ningún problema, tenemos la siguiente opción. Entonces, los dineros que estaban destinados a ese ítem, que por ejemplo, los podemos descontar totalmente del proyecto, por lo tanto el proyecto baja en ese valor, o redistribuimos esos dineros a otros ítems. ¿Se comprende ese punto? ¿Y podemos agregar los clientes que no se nos hubieran olvidado? No, no, lamentablemente no. Lamentablemente no. Antes de la asesoría, en el caso del capital Aleja o Semina, tú no puedes comprar nada. Y en el crece tampoco. Ya. Supongamos que en agosto me dice sí, de lo adjudicaste delante del capital. Después de la asesoría, Cerco Tec le va a dar una fecha en donde puede utilizar los dineros y va a poder hacer la compra. Porque, no sé, si por haberse notido entre agosto y diciembre tienes una oferta de alguna máquina que necesitas, no, está escrito. Cosas chicas, sí, como una asesoría contable, por ejemplo. Si no es el objetivo principal del proyecto, no habría problema. Pero ojo, como fueron compras antes de que el proyecto fuese aceptado, esas facturas no se pueden presentar. ¿Son sorprendentes usar, por ejemplo, un poco antes, apostando al final del proyecto y después recibir esa plata para...? No, porque no se reciben facturas antes de la fecha en que Cerco Tec autoriza utilizar los dineros. Si te digo que el día de noviembre te voy a entregar los dineros, no puede venir ninguna factura antes del día. ¿Y el tal computador que estamos hablando? En la asesoría definimos, lo descontamos o redestinamos esas platas, pero esa factura ya no se presenta. Se elimina del proyecto. Entonces el proyecto bajó en tantas lucas o se indica, se redestinarán estos dineros a otros puntos. Se aumenta en el fondo 8 litros que ya estaban en ese valor. Exacto. Se dice algo pequeño. ¿Se comprende? Pero lo importante es definir qué son cosas principales del proyecto y cuáles son los secundarios. Con los secundarios no hay problema. Si ya se realizó el objetivo principal del proyecto, ahí se encontró para decir, no, pues ya ha realizado un proyecto, por lo tanto no alugar. Se elimina ese beneficio y se busca a otra persona de la lista de este. ¿Se comprende? Sí. Ya. Algunos tips, consejos, etc. Ya. Primero, ¿cómo se postula? Está registrada la página web de Cercotec. Vale la redundancia. Ya. Se lleva el formulario que una vez enviado se llama plan de trabajo. Ya. Y, antes de postular, vean las bases correspondientes del programa en el cual se va a participar. ¿Ya? Se puede descargar el plan de trabajo. La plataforma online no permite descargarla. ¿Ya? Lo que sí permite, ya, el año pasado no permitía descargarla. Este año va a permitir que una vez enviado el plan de trabajo, poder acceder a él. Y poder imprimir. O guardarlo en PDF, como ustedes dicen. Guardarlo y limpio. Claro. ¿Ya? Eso. Mientras uno lo llena el vector y, por ejemplo, no termina ese día, ¿puede guardarlo y volverlo otro día? Existen tres botones. Guardar, guardar y salir y enviar. El enviar hay que evitarlo hasta cuando ya esté listo el proyecto. Porque si lo enviamos, ya no hay vuelta nada. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, guardar o guardar y salir, ya, permite ir guardando. Pero, se nos dijo que no lo dijeron, pero igual lo digo. Todo esto es susceptible a errores. Y, posiblemente, se cae el servidor. ¿Ya? Está pensado para que no se caiga, pero puede caerse. Entonces, para evitarse esos problemas, lo importante es que cada cosa que registren en el plan de trabajo, ustedes guarden un respaldo. Guardar. ¿Ya? Entonces, el sistema les permite escribir en la página web, copiar y pegar en un web. También. No solo guardar en el mismo sistema. Claro, también un respaldo. Porque no hay gracia de que, ¡oh! y me pasé tres horas escribiendo y vuelvo el día siguiente y... No. No, no, no imaginemos ese. No, gracias. Entonces, la idea es que ustedes también se recuerden de eso. ¿Ya? Ahora, para evitar el abuso, es decir, la sobrepostulación de una persona, el sistema no permite pegar el texto, que tengamos algo escrito en Word, pegarlo en la página. Hay que tipearlo en la página. ¿Ya? Eso. ¿El sistema permite guardar avances? Sí. Permite ir guardando avances para que ustedes puedan ir avanzando. Pero, de todo modo, recomendamos que siempre guarde una copia. Si se borra todo, hay sí que meterían ustedes el texto en Word. Es decir, si se borra del sistema todo, ¿cómo se hace para...? Lo más probable es que se extienda el tiempo de postulación. Ah. O sea, va a arrepentirte la... Es decir, siempre hay que escribirlo. Aunque se borre todo, uno, luego, con su respaldo, tiene que volver a escribirlo. O sea, no es que pueda meterlo en la página web. No, no puedo pegarlo. Claro. No puedo pegarlo. Tengo que escribir. Y eso es para evitar el que... O sea, entonces es mejor hacerlo siempre en Word y luego escribirlo al final, cuando ya lo tengo visto escribirlo... Perfectamente. Yo me bajo una impresión en PDF o copio y pego las preguntas y lo lleno offline, que podríamos decir, fuera de línea. Lo trabajo, lo discutimos, y después me dedico uno o dos días a traspasarlo. Es lo mejor, de hecho. Ya, porque estar de frente al popular trabajando, de repente, se hace menos. Veo la tengo. Ay, ay, ay. Diga. No hablaste de los puntos de... Ahora sí hablaste del... Del semilla y de la venta, pero el punto máximo. Creo que era... De crece. Cuatro y medio de... Ah. Ok. Vamos a ver eso. Lo de crece. No se preocupe. Este es. El crece, ya, como el semilla y la venta solicita que esté presente en el proyecto, pero Cercotec pone hasta 6 millones de pesos. En donde un millón y medio es para acciones de gestión empresarial y cuatro millones y medio para inversión. ¿Se comprende? Y queda en la misma desagradación que pusiste para el doctor. ¿Cuáles son las cuentas de acciones de gestión empresarial? Esta. ¿Es la misma? Sí. No hay variaciones. ¿Y cuáles son las cuentas de gestión empresariales? ¿Y cuáles son las cuentas de gestión empresariales? Por ejemplo, promoción, publicidad, ¿cuáles son los honorarios? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Associación de gestión empresarial? No. ¿No necesariamente empresa o tiene una persona que te dé una boleta de horario? Sí, puede ser. Puede ser, sí, sí. Porque es una asociación de gestión de marketing. Pero lo que necesito es que venga con detalle. Ah, claro. Y que la boleta sea de esa actividad. Claro. Que venga con detalle. Todo el documento, todo el documento de dinero que tengas que presentar en la rendición de cuenta, con detalle. Esa factura que diga 100 lucas y no hay... Va. Tiene que ser todo con detalle. ¿Ya? Para evitarse los dramas de la auditoría. ¿Y si es que es, ponte tú, una inversión en maquinaria? En maquinaria usada y la persona ya no tiene empresa ni nada así. Ponte tú a alguien que, no sé, tenía hornos industriales. Ya. Y tenía su pizzería de hornos industriales y después esos hornos, no sé, ya no los usa porque ya fue la pizzería pero todavía tiene el horno. A eso, ¿cómo tendrías que también estar inscrito que él te lo va a enterar a tu precio? Si le puede generar una factura de venta por ese artículo. Si no tiene factura. Claro. No, ese ya no podría tener factura. Tienes que tú respaldármelo con factura. Pero tú le puedes hacer, tú como empresa, le puedes hacer una factura de venta. Sí, claro. Una factura de venta. A esa altura tú ya tienes el inicio, si va por el crece, ya tiene factura y podría hacerle, sí. Y si es por ese milla vieja de esa altura tú ya tienes la primera que te voy a dar, por lo tanto podría. Pero se conecta a exigir una factura. Pero tienes que hacer una factura de compra. Si usted dijo, pero es que depende, si en el plan de trabajo estaba esa compra a esa persona, ahí sí. Pero si digo que se la voy a comprar a falabela, tiene que haber una factura de falabela. No, pero tiene que haber una factura de venta. Sea como sea, la va a haber factura. Y que esa factura te haga el detalle de los picos propios. O sea, te quedaron los cuentos de guardia. Exactamente. Oye, perdona, ¿y si uno cambia? ¿Puede cambiar uno el proveedor? Porque tú, cuando me hiciste el trabajo que tú no tenías un proveedor y después de tantos meses puede haber cambiado a otro proveedor mejor o más barato. Entonces el consejo no coloque nombres. ¿Puede coloque ese nombre? Claro. ¿Usted es dueña de su proyecto? Ya. ¿Pero cómo tiene que haber una cotización oficial? No, yo le pido valores nomás. Ah, no, le pido cotización. Yo nunca le he pedido cotización. O sea, yo le pido que me diga si va a comprar, si por ejemplo la capacitación, ¿dónde va a ser? Ya, una capacitación en contabilidad. Ya. Sí. En ninguna parte. Le voy a pedir una cotización oficial. Y de dónde va a ser y todo eso. Lo que me tiene que indicar es cuánto va a salir. Ya. Y de ese total, ¿cuánto puede ser coté? ¿Y cuánto pone usted? Nada. Igual, no, aquí nada. Igual, no, 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 no. Lo mismo, para todo. Bueno, el presupuesto va a pasar un camioneta, dos millones y después veo dónde la consigo y que sale un factor. Claro. No tiene que poner la marca, ni el modelo, ni... Si usted pone eso, va a tener que ser eso. Exacto. Lo que usted coloque en su plan de trabajo es lo que se le va a exigir. Pero, ¿por qué es mejor que implemente el monto final del proyecto? Es decir, ¿por qué interesa meter una camioneta en el proyecto aunque no se lo ha comprado en el país? Por esto, por el capital del trabajo, por el 30% del valor total del proyecto. Porque con eso aumento el valor total del proyecto y puedo destinarle más plata a estos lugares. En el fondo, el llenado de la parte de los dineros son proporcionales. Son puras proporciones. Uno empieza a leerlo y va a leer porcentaje por aquí, por acá, por allá. En el fondo, en el fondo, son proporciones. Ya. Y lo que hay que tener claro es que Cercotec, en el área de inversiones, no va a poner más allá de un cierto valor de dinero. Y en la acción de institución empresarial, no va a poner más allá de ese tipo de valor. Si lo pones la camioneta, pero tienes que comprar, por ejemplo. ¿No la puedes poner solo por ponerla para allá? No, porque vas a tener que comprar. Tienes que poner la plata y depositar. Entonces, Cercotec, en el fondo, te da el valor del proyecto más el valor de la camioneta que es tu parte. Claro. Y en diciembre, entre octubre y diciembre, cuando Cercotec te entrega los dineros, vas a tener que comprarlas y sumarlas el IVA. Entonces, por eso, en este momento hay que calcularlo de esas dos formas. ¿Cómo Cercotec se asegura que al minuto que le pase la plata, al beneficiado, al beneficiado, al finalidad, dos o cuatro cosas? En la asesoría, se conversa. Se van a dar varias opciones. Vamos por ITER. Te entrego todo. Te acompaño a comprar, hago transferencia electrónica. Se dan las distintas alternativas. ¿Ya? Pero esa compra, por ejemplo, si vamos por ítem, ya, te paso el ítem de activo fijo asciende a un millón de pesos. Entonces, quieres cheque, depósito, etc. Resulta que son varias cosas. Ah, dame un depósito. Ya. Tienes una semana que atraerme todas las facturas de lo que corresponde a activo fijo. Entonces, hago las compras y le entrego la factura. Pasamos al siguiente ítem. Puso activo intangible. Era aquí está el lugar. Aquí está el lugar. Tráiganme la factura y vamos por ítem. Eso es un absurdo. Lo único que se puede hacer es que al final no se lo sigan afilando. Pero al final tengo la primera parte libre. Claro. Y ahí cuando Cerco Tech te está entregando el dinero, te está entregando el dinero. Por lo tanto, cuando tú vayas a comprar, tienes que poner el dinero. Una pregunta maquillera. Si es que yo postulo a Cerco Tech, ¿puedo postular a Corfo? Ningún problema. Lo que sí se solicita es que no sean proyectos dependientes entre sí. Ya. ¿Podría ser el mismo proyecto? Sí. Sí. Es que a lo que vamos es lo siguiente. Obviamente ya hablamos del vehículo. Un ejemplo para que quede esto claro. Supóngase que a Cerco Tech le pido comprar las ruedas del vehículo, que a Corfo le pedí comprar el vehículo sin la rueda. Entonces, Corfo. ¿Ha probado mis proyectos si no me lo puedo prever? No. No puede interferir en sus resultados y ellos tampoco los mismos. Ya. Y otra cosa. Si yo postulo a Cerco Tech, imagínate que me gana esa postulación. ¿Puedo postular de nuevo o si el próximo año? Al capital semilla o oveja si postulaste a ese, ya no porque vas a tener tu primera categoría. No, al crece. El crece te prohíbe dos a tres años volver a postular. En la misma fase dice, los ganadores del crece, en este por ejemplo, para este año, van a decir, ganadores del crece del 2014, 2015, no pueden postular. Pero con esa empresa no necesariamente esa persona. Ah, lógico. Es que la persona tiene otra empresa para postular en el próximo año, ¿o no? Sí. Sí, es por root. Es el root. Es root. ¿Ya? Y en el crece se postula el root de la empresa, pero quien lleva todo el proyecto es el root del representante legal. ¿Ya? Y otra pregunta. En la fase, los tiempos, tú tenías algo que decía, visita el terreno. Sí. ¿Y en eso? Cuando ya estás acertado, cuando ya estás. No sé qué pasa. A ver. ¿En esta? Sí. Sí. Visita el terreno. ¿Comienza visita el terreno? En la luna. No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Visita el terreno. ¿Tu nombre? Fernanda. ¿Aló, Fernanda? ¿Cuándo nos juntamos para ver el terreno, el proyecto? Ah, ok. Pasamos una reunión que se hace. Te llamo y coordinamos una reunión. Voy hacia el lugar y te evalúo según el anexo. Tiene que ver que está el movimiento, el negocio. Eso a veces se sabe. No, porque es un proyecto. Es un proyecto. Es un proyecto que todavía no se ha hecho. Que en el papel está todo planificado. Pero falta solamente la luna para ya no hablar. Pero eso es en la veja, porque en el otro ya está facturado. En el crece. Ah, si es en el crece, pero no el proyecto. Porque Cercotec va a ir a evaluar el proyecto. Ya, perfecto. Dentro de una empresa, el proyecto. Por eso, por eso en un comienzo les dije que presenten un proyecto que sea atemporal. Porque si les tiramos todas las fichas a Cercotec y en agosto nos dicen no. A ver. Tengo una consulta. Yo tengo una empresa que hace las dietas. Ok. Permiso, muchas gracias. Vente a batería, a hoteles. ¿Es un proyecto que hay que entrar en el depósito? O sea, los chicos son las mismas galletas, pero necesito un material de paque. Necesito, no sé, comunicar mi producto. Puede ser su proyecto. ¿Es un proyecto? Pero ese proyecto no puede revisarlo hasta que Cercotec en el fondo le diga sí o no en agosto. Ya. Podría avanzar ciertas cosas pequeñas, pero en realidad el proyecto la idea es que lo mantenga ahí hasta que en agosto le digamos sí o no o queda lista de espera. En el caso de ella entonces, si es que quisiera sacar una nueva línea de galletas de otros sabores que necesita el paque y el punto de tuve, eso ya es un proyecto dentro de la empresa de galletas. Claro, entonces tendría que ir al crece. Pero que ella diga, quiero hacerlo, o sea, quiero poder producir el 10 veces más de lo que estoy produciendo, eso sería el proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. En teoría no podéis partir con ese proyecto hasta que, si no, se me va a dejar pasar las dudas. Exactamente, porque la persona que va a ir al teoreto va a decir 10 veces más y ya ve que está produciendo 15 veces más, o sea, el proyecto está realizado, ¿no? Y por ejemplo, si una persona quiere abrir una línea nueva dentro de la empresa, ¿qué va a hacer con ese zapato, por ejemplo? Y yo necesito el packaging, bien, bien, bien hecho, y voy a ponerle voy a exportar esos zapatos. ¿Ese packaging y todo eso se puede poner en inversión? ¿Sí? Sí. ¿O ingestión? No, 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 no. Lo que son las compras de objetos, ya esos son inversión. Inversión, es cierto. Lo que es, o sea, todo en el fondo lo que no es tener acciones de gestión. Acciones de gestión, por ejemplo, bastante burdo, pero el permiso de circulación es una acción de gestión empresarial. Ya. Si yo soy, tengo una empresa de taxis ejecutivos y esos necesitan patentes todos los meses, todos los años, si no, no pueden circular en sexto grado. Entonces, independiente si el auto está andando o no, tiene que tener esa patente. Entonces, las acciones de gestión empresarial son algo que necesito hacer, pero que no directamente tiene relación con el, con el, con los ingresos de la empresa. Ya. Pero es necesario tenerlo. Es necesario. Ya. Generalmente son aquellos que lo hago una vez y eso no incide en la rentabilidad del negocio. Pero necesito tenerlo para que funcione. Pero en este caso las cajas y el taxa en sí es una inversión. Claro. Y puede ser que sea un capital de trabajo, materia prima. Entonces ahí tenemos la restricción de capital de trabajo. Entonces quizá, si yo necesito alto, me conviene aumentar el valor total del proyecto. Porque recuerde que tenemos hasta un 30%. ¿Ve que es proporcione? Claro. Porque si estoy alto de eso y bien hecho y del costo. Entonces, vuelvo un poquito más atrás. ¿A Cerco Tech le interesa el valor total del proyecto? No. Pues le interesa que en el fondo no supere los límites que yo como Cerco Tech pueda poner para el proyecto. Nada más. Pero si tiene que colocar el valor total del proyecto. Eso sí. Y ahí uno va a tener que pensar que es factible no ponerlo. Ahí hay un reino. Si tiene que estar por ahí no. Claro. Si se interesa en la infraría, la infraría no. Claro. En el fondo no tiene que comprometer eso también. Poder hacer. Y en agosto yo le voy a solicitar que deposite su parte. No, no, no lo voy a decir. Pero no lo voy a decir. Claro. ¿Pero se comprende? Sí. Eso. Pregunta, duda. Yo tengo una pregunta. Pero eso va cambiando año a año. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué a ella le pasó? ¿La discriminación? Se llama discriminación positiva. Ya se considera que ciertas comunas, dado ciertos factores, se benefician a una persona a otra. Pero eso viene desde el gobierno central, principalmente desde el Ministerio de Economía. Allí se conecta acá. Y es por ejemplo, no sé, porque en el proceso este año vamos a beneficiar o van a tener un poco más de contagio que ya que ustedes, por ejemplo, en el lado sur. Y eso lo vamos a saber cuando aparezcan las bases y dónde está, en los anexos. Ah, está eso bien escrito en un momento. Los anexos son los reglamentos, tanto para usted como para mí. O sea, vamos a saberlo. No hay que tener una condenación. El problema es que la gente no lee todo el texto, no lee los anexos. No hay que tener una condenación. Puede ser por teléfono o puede ir directamente a las oficinas del punto MIP en Huérfanos 1147. La presentación está secuestrada. ¿Se la puedo dejar acá? No hay problema. Aquí está. En Huérfanos 1147, oficina 646. ¿Ya? Y ahí están los números telefónicos, ese es un correo electrónico, y ahí está la página web de ese correo. Estoy, la postulación es... Gracias.